Oh, no me jodan, le pusieron... De verdad le pusieron mi camisa De verdad le pusieron mi camisa Dale, 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 hinchame las pelotas, viejo Hinchame los huevos, viejo, dale, sí Sí, dale Pero yo lo confié en mí, no con este Cuando me lo comentaron pensé que me estaban hinchando las pelotas Por lo que ya vimos, dale, boludo Sí, hinchame las pelotas Hinchame los huevos, viejo Ay, bien, 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 let's go Partida definitiva, la pierdo, la gano, me da igual No vamos a subir después, viejo, yo quiero jugar con Solid War A ver, vamos a mirar rápido si el sótano está acá No, está en shock Está en shock Estoy haciendo bien, no, hice eso para... Mira, mira, por acá, por acá pasó alguien Está ahí, no, no hay nada de abajo Rebota Lo calcule como el culo Mira, mira dónde quiere ir Mira dónde quiere ir Quiere, 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 quiere Quiere hacer eso Oye, respeta, jaja, que aquí tengo que llegar Me he perdido mucho ¡Oh, qué lento lo saca! Te vi, mi amor Ojo, que no tengo la pérdida antes, eh No le di, boludo Es que este cañón Odio este poder, viejo De verdad Odio este fucking poder Voy a colgar este y voy a chequear el sótano rápido Bien, bien acogida Vieron eso, ¿verdad? Bueno, no hay nadie con desesperanza Así que no, no Dejé el pappet ahí Qué buen pappet, viejo Qué buen pappet Vi algo, eh Por acá puede ser No ¿Candy? ¿Quieren candy? I just need some candy to love Ole, mi amor Ole, mi amor Y ese perro Let's fucking go Vamos a patear esto, rápido Ok Voy a echar un bichazo rápido acá Nada Vieron lo que hice Cancelé la aparición de un pappet acá Para que no se solapen Hay alguien Here we go Vamos con esta Vamos con esta Agilidad Hermano Ok, no importa No importa Es que es inútil el poder en esa ventana Pero viejo El poder granada de este killer Es incompatible conmigo, viejo Y lo odio A medida que lo voy usando Lo odio cada vez más Me tengo que teleportar ¿Qué haces, loca? ¡Me estaba tocando! ¡Me estaba tocando! Mientras yo estaba Haciendo el viaje astral ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espectáculo esto, viejo! ¡Qué poder, eh! ¡Qué poder! ¿Cómo se nota cuando hacen un buen poder Para un buen killer, viejo? Me estaba tocando Vuelvo, vuelvo Imagínate, boludo Que estoy durmiendo ¡Me despierto! ¡Ah! Bien, bien Que aparezca, que aparezca Dale acá, mi amor Dale, vamos ¡Metere! Bien Esto no lo entienden Quizá alguna persona Pero ¡Ah! ¡Mira lo que está haciendo La perrita! Esto está No es que esté trolleando Es que sabe que está muerta Sabe que está muerta Le acabo de cancelar Seguramente una invocación Que está acá hace dos minutos No, no, perdón Un minuto con 59 segundos Y este Se volvió loco Por favor, no te ejecutes Boludín El que se ejecuta Es fan de Kuno Quedan ustedes Si eso es bueno o malo Yo no estoy guardeando a nadie Que después me hizo una play Y te está metiendo No, no No, fan de Kuno Es fan de Kuno Como el que dicen El que no tunelea Fan de una play No te están insultando, boludo ¡Abrete! ¡Oh! Acogida Definitiva Tuneleando ¿No? Y le dejo un papete al lado No me jodas ¿Y qué pasa si ahora se pueden invocar Mientras está acogida nefasta? Funcionará igual, claro Sí, funciona igual Vi algo allá De mi amor Me conviene jugar acá, ¿eh? No me dejes papete acá No me interesa No levantaron ojo, ¿eh? Ok Hay dos personas Tengo que tener cuidado con los motores todavía Hay tres que están heridos No le puedo pegar, ¿eh? No le puedo pegar con la granada acá ¡Acá sí! ¡Eso! Rápido, 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 rápido ¡Surprende! ¿Cuánto tiempo tardo en teleportarme? No hay cooldown de teleportación, Vigo Salta Bien, 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 bien O sea, el sótano no lo estoy chequeando Pero debería de Ven, ven, ven Le chau, le chau, le chau, le chau Mirame abajo No veo nada abajo El mapa está lleno de palets Y lo vi, viejo Pero, no te sé Son palets inseguros, ¿eh? En ese donde hay dos palets Es un palet bastante inseguro, Vigo ¿Sabes? No hay que bodiga Dos palets juntos Y encima son dos God palets No, no Son palets chotos Palets malos Palets Y algo por acá, ¿eh? No te hará escondido en este bush, ¿no? 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 Hola Si te metiste al sótano, basura Bueno, le voy cazando la onda a la granadita, Vigo, ¿eh? ¿Sabes? Creo que fui un poco duro contigo Eso fue... ¡Te voy a matar! Imagínate que tuviera distorsión y no lo vieras invocando Soy un boludo Entré like a horse Like a horse ¿Esto es tuyo? Si me voy a morir, mi amor Es muy largo el memento moribolo Me miro una película antes Me juego un juego de Playstation Como me gusta hacerme el pelotudo Andas con dignoagilidad, Ocar ¿No? ¡Abran! Me tienen cansado, boludo Me tienen harto Harto, harto, harto Ventana Dejé el puppet, ¿eh? Un buen puppet Un buen puppet Tengo que patear esto, Vigo Porque estaba bien caliente Mira, mira Está acá abajo Ay, mierda Rosa, 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 rosa El que me tosqué es fan Es fan Es fan Es fan ¡Aaah! Nadie te va a salvar ¡Sali, bruja! Ahí te amo No le digan a Femmin, por favor ¡Aaah! 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 ¡Te lo reparaste, loco! Sata, sata Gane, gente Gane, 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 viejo Me parece Que vi algo para acá Pero fue un puppet mío, ¿verdad? ¡Sali! Me parece Saludos a menos 13 Te voy a dar un besito Estaba arriba, ¿no? Guaca ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Boma! ¡Qué ataca, mi amor! El otro está herido también Y está en el cine Y está en el cine Hacemos apuestas El otro está herido Y está en el cine, viejo La revivis, Scooby La revivis, Scooby ¿Dónde está la cucaracha? Está arriba ¡Aaah! ¡Let's go! ¡A jugar! ¡Censurado! ¡Cómo disfruto, viejo! Ah, bien, eh, loco Let's go, me gusta este juego Mira, la cabra se mueve, se ve el de Dios Vamos aquí, la verdad Ok, honey Señoras y señores Partida culminada, partida terminada Vamos al superviviente, digo, partida flawless Todas las partidas de calentamiento Han servido Para llegar a este dinopunto Que lanzó y envió 100 beats Hola, después de mucho Yo llegué mucho antes y no estabas Ahora llegué tarde y si estás Se quiere ir, mira ¿Te quieres ir? ¡Ah! Señoras y señores ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo gana papito! ¡Cómo gana papito! ¡Cómo gana papito! ¡Este rato! ¡Vamos, camina! ¡Ve esta pierna, boludo! 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 ¡Ve esta pierna, boludo!